hola bienvenidos a mi canal decidí hacer este vídeo porque hoy hice un experimento y me gustó mucho lo que fue el resultado fue lo que yo quería y lo que yo andaba buscando me lo imaginé y pues ya lo tengo antes que nada pues quiero darle muchas gracias por estar aquí tomarte el tiempo para verme y pues espero que te guste el vídeo y que si te sirve lo que no me sirvió pues que bueno sería una gran alegría para mí no sé si otras chicas ya lo han intentado no sé si habrá otros vídeos de otras chicas y ya lo han hecho pero no lo he visto no he visto eso pero tampoco lo buscado simple y sencillamente hoy me quería maquillar y quería usar una base de maquillaje que no se me notara bueno lo que hice tomé unas bases en polvo que tenía unas cosas como ya viejitas que ya no utilizaba que es esta es este color que es este color es de abon se llama smoth minerals está viejita ya tiene bastante tiempo como podrán ver el empaque ya está muy usado también tengo esta de él que por cierto me costó un dólar en target bastante económico muy muy económico y también este que también es de él que por cierto los compré el mismo día si se fijan son dos colores diferentes éste es más oscuro y éste es más claro y éste es también totalmente diferente es un poquito ese se parece un poquito pero en realidad no es si se fijan si se fijan el color no es tan igual y éste tampoco se le parece si son voy a tratar de poner los tres juntos para que vean la la diferencia de los tres creo que ahí es donde se ve ese es el más claro este sigue y luego éste bueno lo que yo hice primero fue usar ésta y le puse es de esta crema que es un timeless que me gusta mucho la uso yo en las que más utilizo y hice una una pasa entonces no me gustó mucho no me gustó mucho como quedaba porque quedaba bastante líquida esta crema es muy líquida se los voy a mostrar si se fijan no es es bastante es como no sé muy líquida no no me funcionó como como yo esperaba entonces lo que hice fue agarrar ésta crema éste éste es de oil of oil esta es una crema hidratante que se la uso siempre 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 y después de bañarme es la crema de años años que tengo que la uso y la uso y la uso y la vuelvo a comprar se la recomiendo muy buena entonces a lo que hice fue hacer la mezcla de ésta de los tres de los dos polvos de él de los dos compactos de él y de éste puse polvos translúcidos estos son los de cover guard y le puse los polvos translúcidos entonces hice una una pasta al principio me quedó bastante sólida pero conforme conforme le iba agregando pues iba quedando como yo lo quería que quedara le puse de ésta solamente y con ésta así me permite irla midiendo entonces si se fijan no es tan líquida es diferente la consistencia es diferente no sé no es tan tan líquida como que la otra como no sé se me hace que tiene agua o algo así entonces les hice hice las hice la la pasta y la verdad de que el resultado me gustó mucho lo que pues si no tienes diferentes polvos compactos pues yo pienso que con un solo color que te quede muy bien en tu cara lo puedes hacer trátalo y trata de de ver cómo te da el resultado en una sola parte de la cara o si no trátalo en las manos también eso puede también eso puede te puede ir dando una idea de cómo va a quedar y y siento yo que como es una crema hidratante como que no sé como que el mismo tiempo de que me estaba maquillando como que me estaba hidratando la piel no necesitaba no necesitaba no necesité hidratarme la antes porque pues obviamente ya iba a usar el hidratante ya con la crema pero creo que mi me resultó bastante bien no creo estoy segura me resultó creo que lo voy a volver a hacer lo voy a volver a voy a volver a hacer esa esa mezcla de todas las las polvos que tengo y pues a ver hasta que se terminen los polvos porque no creo que los vuelva a usar por separado o sueltos la verdad me gustó mucho el resultado y pues yo les invito que lo intenten o lo prueben a ver qué resultado les dan y si pues si les gusta pues qué padre qué bueno verdad a mí me fascinó el resultado pues esto es todo muchas gracias por estar ahí por quedarte y por esperar otro vídeo mío nos vemos a la próxima bye bye y